Hoy te voy a demostrar que soy el mejor, que en mis allá te reemplazó Yo sé que no es verdad, porque soy el primer instrumento favorito que él Y hoy te mostraré que soy el mejor instrumento de misa Y por favor, ya vete de aquí, porque en este ring soy el mejor ¡Eh! ¡Dejen dormir! Perdón, misa No